Me muero por vivir conti Que no me queda por un bar Bienvenidos, esto es EXA LA SERIE Que cuando muera, que sea de amor Que lo que estoy acostumbrando y que le voy a decir Escucha bien esta canción y te estoy dedicando Después de haberte amado tanto La vida sigue sin ti Yo no me voy a morir Pero regrésame al cuerpo este corazón pa' vivir Regrésame mi corazón Lo voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando Y que le voy a decir Escucha bien esta canción A ti te la estoy dedicando Después de haberte amado tanto Quiero que seas feliz